y qué pedo que onda cómo estás bienvenidos a este nuevo videazo saludo a tu amigo en mis ligas por estar una vez más en el canal y bueno pues vamos rápidamente a las hostilidades aquí con kate de hielo así es kate a skate y bueno regresamos aquí ayer 5 y vamos a aventarnos esta partida de control estamos a nada de de alistarnos en el último de los niveles de 10 5 si es muchos podrán decir muchos podrán decir a es que es un pinche nivel de horda la letra es que juego horda por un jugador y bueno estamos fríos entonces esperemos ahorita calentar un poco para que podamos entrar a las hostilidades como se debe y bueno la primera muerte aquí nos dejaron sumamente rojos y estamos en este mapa que realmente nunca había subido un grupo en este mapa que ya banda la letra es que siempre me faltó subir un gameplay en este mapa de ritual que la verdad es que se me hace muy increíble este mapa lo que hiciste haciendo la transición de gilis 4 como lo venimos haciendo diario en los streams a gilis 5 estamos utilizando esta profundidad bueno este modo de profundidad de con el que puedes jugar en primera persona pues está muy muy fácil tienes más campo de división aparte pues la neta es que el álbum aquí se hace casi casi con un dedo está súper y sí 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 aunque me tampoco mi madre pero apuérdete que estamos en esta partida empezando súper fríos y pues bueno lo único que te puedo decir es que si tú juegas con este nivel de profundidad 95 y te pones este la combinación clásica alternativa pues vas a jugar de lo lindo de lo rico y de lo chulo no es este puto hijo de la verga y me fue allí y lo que sí te puedo contar es que este puerco me dio mi madre pero pues nada estamos aquí utilizando también las armas legendarias del equipo n rg rg que son unas armas donde estaban los extintos of the gaming después de pasar una rg y solo duraron un par de meses bueno más bien bueno uno o dos y que pedo estoy estoy clicando en el botón ve no saca el madrazo wey así el despachapendejos o sea no funcionó déjenme reviso el control por eso les mando un saludo a todos los nuevos suscriptores del canal también les mando un gran saludo a los que siempre están por acá apoyándome y pues los que están en los streams acompañándome casi diario muchas muchísimas gracias un besito en el siempre sucede sin orillas en el poco chato gracias 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 y nos están haciendo caca no por cierto aquí está la opción de salirte por si te da frío por si te da miedo por si no puedes te puedes abrir nos están poniendo una putiza eh vamos los dos contra 93 acuérdense que aquí no hay segundo round solo es un round y vamos a chingar este amagi ya ahorita vamos a tener que ponernos pendejos ya ya les di mucho chance wey pendejo no ya digo la primera fue caca pendejo la segunda ya no también no abuses no abuses hijo de la chingada no aquí está una key para los pobres una key pobre así es y pues no sé si ustedes tengan la key de hielo pero es una personaje o un personaje o la personaje y la neta está bastante chula la verdad es que estaba también la key glacial la key glacial es una que también tiene pues su traje si hay pendejo no mames ah que pedo una pico la cerda no me acordaba que en 2005 colaban cuchillazos a ver si la pico la cerda es que ese pedo no está en mis 4 y la verdad es que si esta super cagante esta muy puto la verdad es que si esta muy puñetas esa madre no me acordaba que estaba ahí wey la verdad es que si se paso un poco de verga eh si se paso de verga al hacer eso no pero bueno ya estamos aquí estamos completamente aquí querida banda no se dejen no dejen de suscribirse al canal compartir darle like dejar sus comentarios es importantísimo ahí es algo super chévere ahí está el nuevo estilo estamos estrenando formato en el canal de videos ya estamos haciendo una nueva redi edición de lo que son los videos de youtube básicamente pues porque el otro ya estaba muy obsoleto ya la verdad es que ya me había pasado desde luego muchos años con el nuevo formato y una letra esta culero porque no podía poner muchas cositas bonitas y pues ahorita nos tomamos el tiempo para rediseñar todo bueno después vamos a hacerlo un poco mas padre pero de entrada pues esto es lo que salió con unas cuantas este horas minutos segundos medio día menos de medio día para traerles este nuevo video al canal con toda la edición el poder de edición de video y pues digo que los pinches malcos pueden yo creo que verga no va a poder no y ahorita pues ya estamos calentando aquí hoy estamos calentando aquí es este punto que me dio un cuchillazo ah no ok no te vayas así de largo es que lo que nunca me ha gustado mucho del control es que ya trágate eso puñetas no puto no tuvei no tuvei pendejo shigada su pinche madre lo que nunca me ha gustado del control es decir es que pinche lilote wey así como el tamaño del culo de la jefa del vele wey así enorme 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 wey pues no es necesario tanto osea la verdad es que rey de la colina esta mas chido a mi parecer este no esta mal wey pero esta muy cabrón no este ahí esta este tu recordatorio para que dejes like al video si eres tan tan amable se lo vamos a agradecer demasiado no mames si eres hijo le tengo que ay no te pases de verga es que aquí sabes cual es la onda yo me he dado cuenta que de la tradición de Gears 4 que estamos jugando diario a Gears 5 aquí el movimiento de cámara el movimiento del hook que es este recuadro que te da como el punto todas las armas tienen el hook que es cuando tu estas apretando es este la señalización que te ayuda como como para que los puedas medir y los puedas matar ¿no? ese se llama HUD aquí esta muy rápido eso o entonces eso tengo que como calibrar bien para no pasarme porque luego ya los tengo según marcados y pues la neta es que no si se me llegan ahí ¿no? por ejemplo ese güey es no aquí se me hace más fácil este arco que el arco de Gears 4 la neta mira aquí es este puñetas ah no mames ya lo ayudó levántame, levántame me ayudó su pinche novio wey mira el fusion ahí haciendo el parote muchas gracias bro ya van a partir del hocico super duro cabrón cabrón, cabrón, cabrón cabrón eh aquí estamos esperando a que salgan híjole ya nos lo empezamos a ver ahí viene José el pepe toño no me mueve pendejo chingada tu madre corre, corre, corre aquí esta otro naco ya vamos a empatarlo después de ir a 91 o 2 ah déjenme, déjenmelo déjenme, no déjenme mames aplicando las ratas miren ya tan temprano ya tan ya ratas ahí wey no, no está tan chido eso lo que si te puedo decir querida banda es que ahí dejes tu rico like al video ¿no? ya habíamos hablado de estos para que el algoritmo la gente recomiende los google del canal y puedan llegarle a más personas y más personas me conozcan más personas conozcan mi proyecto de years que ya tiene bastante tiempo pero no ha crecido porque pues la vida es culera ¿no? la vida es culera me tocó hacer un programa en la línea más larga sin album pero pues estamos echándole galleta para que eso cambie y le estamos cogiendo le estamos cogiendo jaja estamos trayendo este videos por lo menos estemos más seguido que antes y videos pues ahí andamos tratando de traerles más ¿no? ahí está el suscríbete suscribirse al canal ya sabes like, campañita, notificaciones todo para que sean los primeros que te lleguen todos los videos y vamos aquí a ejecutar este compa este compa y que pinche marrano mira, otra vez llegó a estas puñetas Gigi me dice Gigi para que no me enoje ¿no? corre, 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 corre aquí güey aquí güey la neta es que ya estoy así agarrando el pelo güey por 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 que me estoy alivianando esta vas a ver la vas a ver puto, re madre de mierda ahora sí cabrón dios mío cómo ven ese esa ejecución está pro ¿no? ay ¿cómo crees güey? ¿cómo crees? ah excelente excelente como veía un antiguo profe que tenía por ahí que es excelente creo que en portugués vamos al otro break, al otro anillo dice romper cuando es en azul es capture o capturar aquí es break, romper ay muérete no mames, no mames oh si no mames, rico rico corre, corre da mi chance, da mi chance que me quede déjame enfriar porque me pongo muy creativa es que si la verdad es que una vez que ya empiezo a calentar, ya me va mejor, ahí está en pantalla mi muy querida banda para que me vayas y me des un follow si gustas, para estar en contacto ya sabes que son como noticias al día, un friend like diario, ah que puto llega aquí donde podemos estar en contacto, si o si o si si o si o si aquí está Fusion con su kite pobre o huevo y pues bueno corre, 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 corre digo la neta es que uno pensaría que corre más el personaje pero no wey la neta es que la perspectiva de cámara es engañosa wey, o sea yo hice una prueba después de hacer unas pruebas pero si estás en el Geek 5 y estás utilizando una cámara profunda de 95 como yo 95, 100 85, 90 no sé pone reset false o que sería resetear las opciones predeterminadas de Deadpool y te va a dar el 50 que es con lo que viene con la cámara que tiene todos los Geeks y vas a decir no mames corre super lento pues no wey realmente corren igual lo único es que se ve más lento si tienes el personaje con la cámara normal del 50 que con la cámara este a profundidad con 95 como la traigo yo aquí si te das cuenta se ve que corre muy rápido pero pero si tuviera más la cámara más no tan profunda sino el 9, 50 como los otros Geeks corre exactamente igual cabrón es más no tiene ningún tipo de como mejora porque recordemos que tanto el Geeks 4 como el Geeks 5 están con el Raul of the Giant 4 tal vez este este esté con el 4.5 la verdad es que conozco ese desconozco ese de la tal vez ese Geeks de Geeks 3 a Geeks 5 si hubo esa como mejora ese upgrade de 3 a 3.5 si hubo ese upgrade pero no sabemos o yo no sé por lo menos si tú sabes ese dato estaría súper poca madre que lo pusieras ahí junto con tu like tu suscripción y las notificaciones te pusieras si es 4 o 4.5 en lo que es el motor gráfico de un giant ¿no? lo que sí tenemos muy cierto ya muy confirmado es que el use of world 6 va a salir en el motor gráfico un raro un giant 6 así es perdón 5 no 6 5 un raro un giant 5 va a salir ahí no probablemente estaba traer pero no vamos a corregir así como este compadre que viene corriendo como pendejo le rompamos la boca para que le baje de bolas mira estamos 2.51 2.31 está pareja 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 la cosa ay cabrón no mames pendejo no mames la verdad es que aquí la hammer no me gusta tanto la única hammer que me gusta en modo de disparo es el de la use of world entonces hammer es un palo es una grosería es una chulada es una pasadez de verga no se lo ve de la forma ni como decirlo mejor compadre es la mera neta la verdad la mera reata es que el disparo es muy chingoso es muy superior no es que los disparos están como cortados o sea salen rectos están cortados los otros salían rápidos si era una ráfaga así una ráfaga dura cabrona y la verdad es que bastante bastante efectiva no se tenía zoom el otro la otra hammer no ninguna otra hammer no se ha tenido zoom más que el use of world 2 o el use of world 3 si no mal recuerdo el use of world 2 no estoy muy seguro pero ahí me lo puedes mandar a mi youtube que está apareciendo en pantalla ahí sígueme y escriben no wey que crees si estoy muy pendejo es el use of world 3 nada más o wey que crees si te hacen lo correcto es el use of world 2 y el use of world 3 ahí me puedes comentar y decirme todo y estamos a 13 puntos de ganar la partida órale la verdad es que una vez que te acomodas por lo menos una vez que me asomó en el use of world parezco peces en el agua la verdad es que no necesito este tener acá una super pc ¿no? por cierto estuve checando precios de pc y para que más o menos te armes una pc china son de 20 a 25 mil pesos para que tengas una buena pues una buena este pegada ¿no? buenas cosas y la verdad es que si sale un poco más dentro de un xbox series x pero pues la pc te va a servir para estudiar para trabajar para editar para todo wey no reproductor donde puedes poner ahí reproductor de dvd si quieres wey lo que tu gustes quieras y más les mira nada más ahí está el botón de suscripción al canal gracias por hacer esto posible por estar acá y por ver el video ya me partió mi pinche madre por andar acá haciendo propaganda autopropaganda y mira nada más estamos a un punto ya no llegué ya no llegué vale verga no llegué me la perdé pero ganamos el pushon se llevó el MVP me lo ganó por nada ya estamos en nivel 100 querida banda estamos ahí bien felices y pues bueno no sé si todavía quede más por recorrer pero una vez que haga real ya me den el ogro vamos a ver que me dan disculpen las tardanzas pero pues el year 5 luego se apendeja no debería no porque debería ser más rápido dice reoc 60 ya llegué a nivel 60 cabrón o 1600 como tú quieras llamarlo muchos están en el reoc 10 wey pues no no me den el ogro yo creo que si no wey no está lx y estoy en el 1 o sea tengo que llegar hasta el número 100 para que me dé el logro pues aquí está la cake heroica que la verdad es que se me hace una puta mierda no me gusta mucho esos personajes heroicos no me laten creo que son una pendejada una pedida de tiempo pero bueno espero te haya gustado el video dale like comenta suscríbete y lo más importante pues ahí comparte el video con tu banda con la banda homínida para que si a alguien le interese saber que te dan en el nivel 60 600 como quieras decir le guste si mandes pues vean el video y pues nada estamos en contacto esperamos que pronto nos vemos por acá un abrazo besito en el fundillo cámara bye bye no 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 Gracias por ver el video.